Una teoría de lo que podría pasar jugando Miren, estás jugando así O va un niñito así caminando y dice ¡Mami! Me cariño Es peligroso ¿Estoy grabando? Sí Mira, grabá la de ella ¿De quién? A la Deniz ¡Deniz! ¡Deniz! Te estamos grabando ¡Deniz! No, a la Deniz nomás ¡Deniz! ¡Viva, Boni! Venga, aquí la pica cuando estamos puso Oye, esta guanta que le da en el gusto Llevo años guardando esto abajo Yo sabía que yo no sentía Hola, esta es la teoría de Lichón Acerca de por qué la gente se muere en la carretera Sí, lo que pasa es que si uno va de Santiago a Valparaíso Uno puede notar ciertos anuncios, gigantografías En los cuales salen mujeres Muy atractivas en ropa anterior ¡Está muy encima! Si las mujeres fueran feas Quizás que no ocurriría Pero ocurre que las mujeres son atractivas ¡Ahhh! Entonces, uno que va manejando En realidad se queda mirando los anuncios de las minas En vez de mirar el camino Y por tanto la gente choca y se muere ¡Lista! ¡Ahí te grababa tu ojo! ¿Cómo se aleja esto? ¡No! ¡Alejalo! ¿Ahí? ¡Alejalo! ¡Alejalo!